La alegría al destino del cantautor antiguo amazónico En la bauta, Fernando Vázquez Y como te canta Anoche cuando dormía, soñé contigo mujer Anoche cuando dormía, soñé contigo mujer Tus blancas manos de seda, aroma a flor de café Tus blancas manos de seda, aroma a flor de café La noche de luna llena, te rumbra por donde vas La noche de luna llena, te rumbra por donde vas Radiante luce mi reina, lucero angelical Radiante luce mi reina, lucero angelical Mi dulce mi reina, eres todo para mí Y a bailar señora, Liz Oliveira y Fernandita Vázquez Como se gozan La suave brisa del río, acaricia en su baile La suave brisa del río, acaricia en su baile Los pétalos de tu rostro, más bella que una flor Los pétalos de tu rostro, más bella que una flor Quisiera no despertar, eternamente soñar Arrullarte eternamente, pedazo de cielo azul Arrullarte eternamente, pedazo de cielo azul Yo sueño siempre contigo, tú eres mi gran amor Mi vida es hermoso sueño, mi vida es hermoso sueño Y no quiero desprezar Cuantas noches que pasamos hasta el amanecer Mi vida es hermoso sueño, mi vida es hermoso sueño Y no quiero desprezar Mira que bonito Y como suena, como suena En la monta, canta con estilo y sentimiento Yo sueño siempre contigo, tú eres mi gran amor Mi vida es hermoso sueño, mi vida es hermoso sueño Y no quiero desprezar Cuantas noches que pasamos hasta el amanecer Mi vida es hermoso sueño, mi vida es hermoso sueño Y no quiero desprezar Dale, dale, dale Dale, dale, dale Con esa vueltecita chiquita, bonita Que preciosa Aja Dale, dale, dale Gracias por ver el video.